Buenas noches. Disculpen ustedes un poquito la tardanza. María Farías, nuestra plana principal. Tuvimos algunos inconvenientes con la presentación, pero ya estamos aquí. Vamos a ser súper prácticos, súper didácticos. La verdad es que queremos que nos llenen de preguntas. Queremos estar un poquito concentrados en lo que queremos decir, pero queremos que ustedes también nos puedan decir cosas nuevas para poder ver si podemos, no sé, ayudarles un poquito con algunas ideas. Entonces, somos la agencia Waxon. Y nuestra presentación de hoy es artillería digital para una estrategia publicitaria efectiva. Y entonces, la artillería digital a veces suele ser un secreto. Bueno, cuando entramos en el campo de batalla y nos encontramos en diversas marcas, ¿qué hacemos primero? ¿Sacamos la artillería pesada o vamos headshot, tro headshot? A veces es un poquito complicado saber qué hacer cuando tenemos todo este mundo, al menos en digital, de canales en los que podemos tener a nuestra marca. Aquí nosotros les vamos a mostrar paso a paso qué es lo que deben hacer para tener una estrategia publicitaria efectiva. Sí. A veces nosotros nos concentramos mucho en todo lo que queremos hacer y finalmente no nos concentramos en nada. el primer adversario. Cuando nosotros comenzamos a planificar qué vamos a hacer en digital, a veces el primer adversario lo vemos súper grande frente a nosotros y no sabemos si correr, no correr, por dónde empezar. El verdadero adversario a veces solemos ser nosotros mismos y esto pasa porque terminamos de desconocer el objetivo. A veces no sabemos cuál es el objetivo real que debemos plantearnos para poder establecer una estrategia. Es así que nosotros debemos tener muy en claro que nuestro objetivo debe ser primero específico. Es decir, nosotros tenemos que saber qué cosa es lo que queremos lograr con nuestra campaña. Nuestro objetivo además debe ser medible. Todo el tiempo debemos establecer puntos claros con los cuales nosotros podamos comenzar a medir nuestra campaña. Otro punto muy importante es que nuestro objetivo debe ser alcanzable. Tenemos que tener un objetivo que podamos verdaderamente lograr. Por ejemplo, en el tema de lo medible y lo alcanzable, si es que yo soy una empresa que tiene 5% del mercado, no puedo pretender ser la más grande de todo el mercado con una sola campaña. Tenemos que saber que todo eso se logra en el tiempo y que, bueno, nuestro objetivo, nuestro primer objetivo, nuestro primer pasito será de repente quizás un 5%, un 10%, un 20%, dependiendo de cómo estemos en el mercado. esos tres primeros puntos nosotros los debemos tener muy en cuenta porque previo a ello, en la parte específica, nosotros debemos haber segmentado bien. Parte de ello es que si no segmentamos, nuestra forma de medir va a ser un poco distorsionada. Nosotros debemos tratar de hacer que la segmentación esté de acuerdo con lo que queremos medir y a partir de ello comenzar a hacer que esto sea alcanzable. relevante. Es decir, nosotros tenemos que tener una estrategia que esté de acuerdo a nuestro público. Por ejemplo, si nosotros sentamos al tema digital, debemos saber dónde está nuestro público, si nuestro público está de repente en buscadores o está en redes sociales o en dónde es que nuestra marca va a ser más relevante para nuestro consumidor. Y a tiempo. Nuestras campañas siempre tienen que estar a tiempo. Porque nosotros debemos tener unos objetivos súper smart. Es decir, una vez que yo he segmentado, que yo sé cuáles son los hitos que yo quiero medir, que entiendo que esos son los pasos que yo debo hacer para alcanzar mi estrategia, para hacer que funcione la estrategia, nosotros tenemos que comenzar a hacer que llegue a tiempo. Ayer justamente también les contaba de un ejemplo de un cliente que nos pidió hacer un comercial y comenzaron la planificación desde diciembre. La realización fue como que en febrero o marzo. pero el comercial terminó saliendo en mayo cuando ya la campaña no tenía nada que ver. Y después de todo lo que se invirtió solamente duró dos semanas de campaña. cuando el contenido, cuando todo lo que nosotros proponemos como un objetivo y una acción no llega a tiempo, finalmente no sirve para nada. Ahora, debemos entender cómo preparar la artillería en digital. Y aquí estamos hablando de la estrategia. Cuando nosotros comenzamos a ver una estrategia en digital, debemos tener claridad sobre qué queremos hacer. nosotros debemos entender cuánto tiempo va a durar esta campaña. En digital, las campañas deben ser constantes. A diferencia de los otros medios, a veces las campañas tienen un tiempo de duración un poco más largas, también porque el costo es distinto. Pero en digital, nos permite hacer desde micro campañas hasta campañas un poco más grandes que deben estar todo el tiempo sostenidas en el tiempo. Que deben estar sostenidas en el tiempo. Vamos a hacer video. ¿Qué tipo de contenido? Los restaurantes, ¿por qué no comienzan a grabar sus recetas? Las marcas de productos. ¿Ustedes han visto lo de la página Ali? ¿Alguien ha visto Ali? Es un buen ejemplo de lo que comienzan a ser las grandes marcas. Crean sus propias páginas de contenidos. Ali es de Alicorp. No es nuestro cliente, pero es rescatable lo que están haciendo. Y han creado un propio medio donde ellos van a comenzar a hablar de todos sus productos. Eso es muy importante. Como decía Jerry, tenemos que pensar mucho en el contenido, en el contenido relevante, en el medio que vamos a usar. Vamos a hacer publicaciones en video, vamos a hacer solamente fotos, vamos a utilizar solamente texto. De repente vamos a usar mailing para integrar toda la campaña. Vamos a estar en buscadores, de repente en Google, en Search, en Red Display. Hay diferentes, diferentes medios que podemos usar, pero todo esto va a depender mucho de dónde está nuestro cliente y de dónde va la atención a nuestra marca. Es por eso que cuando nosotros fijamos los objetivos de manera seria, la forma en que nosotros preparamos luego nuestra artillería debe ser concienzuda. Debemos entender qué tipo de contenido nuevamente. Lo que dice Mari, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hacer campañas de búsqueda, ¿dónde está nuestro cliente? ¿Está buscando en el computador? ¿Está buscando en el móvil? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo este cliente? Ayer también hablábamos sobre un poco la forma psicográfica en la que nosotros comenzamos a segmentar y ya no la forma habitual con la que se hace. El campo de batalla. El campo de batalla es simplemente, hablamos del medio digital, es exactamente qué canal voy a comenzar a usar. A veces los corporativos creen que sus usuarios o que sus clientes están solo en LinkedIn. Algunos creen que van a estar todos en Facebook. Yo voy a hacer red de búsqueda en Google porque simplemente la gente me está buscando. Pero cuando uno va a definir realmente el campo de batalla donde voy a comenzar a lanzar mi campaña, debo entender específicamente qué canales, qué redes, por qué esa red. Nuevamente, no se olviden, en el digital las campañas son constantes y a veces migran del campo de batalla. Algún día deseo hacer una campaña de marketing, de email marketing y luego comienzo a hacer una campaña en Facebook. Luego comienzo a hacer una campaña de búsqueda de mi web y luego finalmente remato con el remarketing. ¿Sí? O sea, debemos entender que las campañas dentro de digital deben estar totalmente entrelazadas entre los canales. Ya no sirve de nada. Si alguno de ustedes está invirtiendo, tenemos clientes que lo hacen y ya vamos cambiándole la tónica con esto que vamos descubriendo. Pero si alguno de ustedes está invirtiendo 5.000, 10.000 soles a un solo canal, están cometiendo un error. ¿Sí? Es hora de que cuando ustedes definan el campo de batalla, definan desde dónde van a atacar y cómo mezclan esos canales. Ya no sirve estar solamente en un canal en digital. Ya no sirve solo una red social. Tenemos que ir probando constantemente porque nuestro público se está moviendo constantemente dentro del digital. ya no está quieto. Ya los muchachos se están saliendo de Facebook, se están yendo a Snapchat. Ya los de LinkedIn se están yendo a otras redes como Slack. O sea, ya comenzamos a migrar en el mundo digital. Ya la forma en que nos movemos, nos comportamos, comienza a ser distinta. Y es ahí donde nosotros debemos definir ese campo de batalla y comenzar a partir de nuestra artillería cómo nos movemos en los diferentes campos, en los diferentes canales. Y luego viene la campaña. El novio de Mari. Sí, es mi novio. Bueno, para la campaña debemos tener muy en claro cuál va a ser nuestro mensaje. Por más que nosotros estemos en diferentes redes sociales, tenemos que saber que cada red tiene un lenguaje diferente, un lenguaje que tiene que ver mucho con nuestro público. Nuevamente, es muy importante conocer a tu público, conocer cómo hablan ellos, en dónde están, qué cosas es lo que dicen para así nosotros poder saber cuál es el mensaje que le vamos a dar, cuál es la comunicación que les vamos a dar. Siempre tiene que ser nuestro mensaje claro, preciso, de fácil recordación y que sea identificable con nuestro público, que tenga un insight. Muchas veces vemos que muchas marcas, no sé si lo han visto en Facebook, recurren a los memes, a los gifs, a todo lo que es tendencia. ¿Por qué? Porque nuestro público es así, nosotros mismos somos así, por eso es que por más que estemos un poquito fuera de la onda digital, de pronto si entramos al Facebook y vemos una campaña relacionada, lo captamos y no somos niños de 18, 19 años, simplemente somos usuarios de la red social. Y acá debemos entender también que la campaña tiene que adaptarse al medio, tiene que adaptarse al canal. Cuando el mensaje es preciso, es más fácil adaptarlo, pero cuando nosotros lanzamos una campaña y no tenemos precisión de lo que estamos diciendo, no suena bien en todos lados. ¿Sí? Se sale de contexto fácilmente. A veces nosotros hacemos una publicación que en Facebook funciona genial, pero en Instagram no funciona para nada. Y es la misma. Y ustedes dirán, pero es mi mismo público, ¿por qué? Porque es así. Pero cuando el mensaje es claro, cuando el mensaje es súper práctico, el usuario lo asume rápidamente. Y a partir de eso es más fácil adaptarlo. ¿Sí? Por eso nosotros también tenemos que entender que una campaña se define por el mensaje. Y ese mensaje tiene que ser pensado desde lo que hace el público. A nosotros nos llegan clientes que quieren anunciar y nos dicen, quiero comunicar esto. Yo quiero vender esto. Pero no se trata solo de eso. Se trata también de entender cómo lo está buscando el público. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el público para que nosotros hagamos que le impacte de una manera de calidad ese contenido? Y es aquí cuando las campañas deben ser pensadas en contenido de calidad y relevante. Y relevante, para ser más precisos. Justo ayer nosotros subimos una conversación con gente de Conscore. Conscore es una de las empresas que mide toda la analítica mundial en digital. No sé si ustedes conocen a Conscore. ¿Sí? ¿Algunos conocen a Conscore? Conscore es una de las principales empresas que mide internet a nivel digital. O perdón, que mide todo lo que es digital y todo lo que es internet. Mide aquí casi todos los medios, los anunciantes. Y la verdad que nos quedamos sorprendidos de cómo se están moviendo algunas cosas. ¿Sí? Y es por eso que ellos nos hablan mucho, y es lo que vamos a hablar luego, y ellos nos hablan mucho del contenido de calidad. Nosotros tenemos que hacer que nuestras publicaciones publicaciones en el blog, que las publicaciones de post dentro del Facebook comiencen a ser relevantes, prácticos, rápidos, y recuerden, en digital, casi casi en tiempo real. No tengan miedo de subirse a una tendencia. Las radios todos los días nos lanzan algún hashtag, a veces en menos de 20 minutos se vuelve tendencia mundial, y a veces pasan horas, llega el siguiente programa y no. No tengan miedo, probemos, porque en el digital el ensayo y error es una de las principales riquezas y nos permite hacerlo casi en tiempo real. Y luego viene el otro gran enemigo, pero aquí yo les quiero preguntar a ustedes, porque mejor prefiero preguntarles, cuando van a lanzar una campaña, si alguna vez han lanzado una o si están preparando una, ¿cuál sienten que es uno de los peores enemigos? Levanten la mano, por favor. El tiempo es un enemigo a veces. ¿Cuál creen que es uno de los peores enemigos? ¿Cuándo? Uno de los peores enemigos es el presupuesto, que nos llena de miedo a veces. Sí. Comenzamos a ver fantasmas. Y ojo, no siempre porque no lo tengamos, porque a veces lo tenemos, pero cuando lo tenemos a veces nos genera ira. Nos genera ira porque muchas veces tenemos un presupuesto muy bonito y queremos hacer muchas cosas, pero las cosas que estamos haciendo no siempre nos funcionan. ¿Por qué? Porque de repente no lo estamos invirtiendo de la mejor manera, no estamos eligiendo el mejor canal, de repente estamos gastando demasiado en algo que no nos está retornando para nada y podríamos cambiarlo, pero a veces no sabemos cómo. Y entonces, en ese momento nos sentimos como Perú y nos genera frustración. ¿No les ha pasado que han tenido... Yo creo que casi siempre escasea el presupuesto, eso es casi siempre, pero cuando lo tienen y no funciona, te genera una frustración tremenda de no tener ese retorno que esperabas. Cuando no tienes ese retorno es porque no estás midiendo bien tus objetivos o no has planificado bien tus objetivos. Cuando a veces nosotros no tenemos el presupuesto, yo les voy a contar una historia que ayer también la conté, tenemos un cliente, bueno, hicimos una consultoría para uno, un cliente, que le ponía cinco soles a cada publicación. Cinco soles, a veces dos soles. Y lo que hacían y lo que lograban era increíble. Pero era increíble, nosotros lo mirábamos y era para estudiar el asunto. No sabíamos por qué. ¿Saben por qué? Porque sus publicaciones eran de gran calidad, eran relevantes. También nos llegan clientes a veces y esto pasa mucho con algunas empresas medianas o grandes que nos dicen tengo tanto de presupuesto, quiero que hagas redes sociales, quiero 12, 14, 15 publicaciones a la semana. ¿Ustedes cuánto creen que de publicaciones a la semana debería tener una red social? Por favor, alguien diga algo. ¿Cuánto creen? Cinco, por ahí. Diez, dicen por acá, cinco, dicen por allá. ¿Cuántos creen por acá? 15. Llega un cliente y nos dice yo quiero un plan de red social y nosotros le proponemos cuatro a la semana, cinco, máximo, máximo. Pero ¿cómo? Por menos plata me dan 15 publicaciones. Y así, y se van con otro. Y nosotros le dijimos ya volverás. No sirve de nada 15 publicaciones, ¿sí? Porque no tenemos el presupuesto. ¿Qué estás midiendo? ¿Qué quieres lograr? Hablar mucho a veces no dice nada. Entonces, nosotros lo que intentamos con el presupuesto es que el contenido sea de calidad y si tengo mil soles para invertir, si tengo diez mil soles para invertir, y ustedes imagínense que tuvieran solo mil soles para invertir y tuvieran que hacer catorce posts a la semana, ¿cuánto sería para cada post? Ahora imagínense tener solo cuatro posts a la semana con mil soles. ¿Sí? Lo ponen en los momentos precisos porque ustedes una buena estrategia de red social deben saber a la hora que publican, deben saber a qué hora dicen el mensaje, deben establecer qué están diciendo claramente, deben lanzar campañas constantes y entonces a partir de eso su presupuesto se oximiza. No, por favor, que no les pase esto con el presupuesto. Es un enemigo, pero volvámoslo a nuestro amigo inmediatamente. La batalla sangrienta, la exigencia de todos los clientes. La medición. Y aquí es donde también mucha gente siente miedo porque, bueno, Facebook, Google, la mayoría de ad servers te muestra un montón de numeritos, te pueden medir absolutamente todo, cuántos clics hicieron en una publicación, cuánto es su CTR, cuántas personas vieron el anuncio, te pueden medir absolutamente todo. Tenemos Google Analytics que te dice prácticamente en qué parte de tu página web está tu comprador, en dónde se fue, por qué se fue, cuál fue la web a la que entró antes de entrar a tu web, qué estuvo haciendo. Internet te puede decir absolutamente todo, pero qué hago yo con esa información, qué hago yo si no sé bien qué cosa es, qué vale un clic, qué es un CTR. Aquí hay un tema muy claro en el canal digital, en el medio digital y es que en el digital es medible casi todo, es hipersegmentable y es casi infinitamente medible y lo malo es que a partir de eso los clientes se concentran en algunas cosas precisas, por ejemplo, cuántos clics le hicieron a mi campaña, cuántos leaks conseguiste, cuántas ventas, no funciona, cambio de agencia. Cambio de agencia, sí, no tengo ventas, tengo mil clics, pero no tengo ni una sola venta. Entonces, mi estrategia no está funcionando, ¿no? Seguros. Pero, ¿qué tal a todas esas personas que vieron tu anuncio? No estoy haciendo branding si muestro mi anuncio a más de mil personas, de repente a esa persona no le hizo clic en el momento, pero qué tal si mañana, más tarde, de repente, mediante otro dispositivo regresa a tu sitio, va a tu tienda, hace una compra. ¿Acaso no se enteró de tu abumarca por medio de digital? Aquí hay un error constante en lo que es la campaña digital. Por eso que le ponemos esta figurita de realmente sangrienta. El cliente te exige una conversión inmediata. Pero como ustedes no saben cuál es el objetivo verdadero de la campaña, la medición es nula. La gente quiere clics, la gente quiere un lead, quiere un formulario completo. Y ayer, justamente hablando con lo de Conscore, nos quitamos varios paradigmas de la cabeza y nosotros mismos estamos comenzando a implementar algunas formas de medir campañas. Y les digo algo que ayer decía este Iván de Conscore que nos pareció muy, muy, muy importantísimo. Él decía que los medios digitales deben comenzar a aprender de los otros medios para el tema de medición. Porque como nosotros en digital medimos todo lo que queremos, finalmente a veces no medimos nada relevante y nos concentramos en algunos indicadores. El CTR que es cada cuantas veces se muestra mi anuncio y sobre eso el porcentaje promedio con el que yo doy el click, la gente exige que el CTR pase el 1%. En toda Latinoamérica el CTR promedio es 0.8. Si alguno de ustedes tiene un CTR de 1%, siéntanse felices. Pero no crean que eso es todo. Y nosotros mismos hemos caído en la trampa del CTR creyendo que a mayor cantidad de clicks o a mayor elevado el porcentaje del CTR estamos mejor. Y eso es un error. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer campañas diversas, diversifiquen los canales dentro del digital, no se queden en uno solo, optimicen sus presupuestos, no hagan muchas publicaciones, que el mensaje sea preciso. Y a partir de eso cuando nosotros entremos a la batalla de la medición dejemos que la agencia junto con ustedes analicen realmente ello. Cuando ustedes tienen un objetivo bien claro la medición se hace más sencilla. Muy pronto el digital va a comenzar a tener nuevas formas y nuevos estándares de lo que es la medición. Todas las agencias nos estamos involucrando en nuevos estándares que ya no pasan por cuantos clics, sino pasa por un tema de branding, de alcance. A veces nos ha pasado a hacer un formulario en línea y le hemos invertido mil dólares y el cliente consiguió tres mil o dos mil leads en el formulario. Están felices, pero lo que no vieron y lo que nosotros le hacemos entender es que tuvieron seis o ocho millones de alcance. Eso vale más que mil clics a veces. Y ahí es donde debemos saber combinar las campañas. El aliado, la optimización. ¿Qué cosa es optimizar? Optimizar es una vez que nosotros vemos todas nuestras métricas, nuestras cifras, es empezar a pensar en acciones, realizar en acciones que pueden hacer que nuestro presupuesto mejore, que nuestros objetivos sean más alcanzables. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi objetivo en una campaña es alcanzar a mil personas? Por ejemplo, y yo solamente estoy usando la red de búsqueda de Google, pongo mis anuncios por Google. Y al momento de medir a la semana o a las dos semanas, me doy cuenta que efectivamente estoy llegando a cierta cantidad de personas, pero estas personas llegan solamente, abren solamente los anuncios por el celular, por la red de Google del celular. Entonces, ¿qué hago? Mi presupuesto que era destinado para computadoras y para móviles, lo cambio y lo hago que se enfoque más a móviles. ¿Por qué? Porque mi público está en móviles. Y así puedo hacer que todo el dinero que estaba destinado para ambos vaya a uno que me genere un mejor resultado. Esa es la optimización. Hagamos que nuestros presupuestos no sean nuestros enemigos y la optimización en este punto se vuelve nuestro aliado. pidamos a las agencias, pidamos a los consultores, pidamos a los que están manejando la inversión publicitaria que optimice no cada 30 días. No queremos hablar mal de algunas centrales de medios, pero a veces tú le entregas la plata, le entregas tu presupuesto semestral de inversión publicitaria, la invierten de corrido de una forma flat, plana, todos en el mismo medio, todos con la misma campaña y lo único que te exigen es pásame tu anuncio y págame a tiempo porque es lo único que te dicen. Pero ustedes deben comenzar a entender que la optimización pasa por el análisis. Nuevamente, si el objetivo está bien planteado, la optimización también será más sencilla. Y finalmente, la conquista. Al final de la batalla lo que nosotros queremos es un retorno claro. ¿Sí? Si ustedes lanzaron una campaña esperando mil clics, pero consiguieron ocho millones de personas alcanzadas e impactadas, dénse por bien servidos. No siempre el click es finalmente el retorno. Yo lancé una campaña, me costó, tenemos campañas de 25 mil soles al mes a veces y no consiguen la cantidad de inscripciones. Consiguen 200 links. De esos 200 links solo convierten en 6. Entonces viene el cliente y nos exige y nos dice oye, esto no está funcionando. Pero debemos entender que no siempre la exigencia del cliente y nosotros lo planteamos como agencia, no siempre la exigencia del cliente es lo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que hacer que el cliente se centre sobre cosas claras. ¿Sí? Para que esto que nosotros queremos conquistar al final de la batalla sea realmente algo del cual yo me sienta bien. Hagan mucho email marketing. Hagan mucho email marketing porque la gente recurre a un buzón en el cual sabe que llegó la publicidad. Pero hagan buen email marketing. No manden JPGs, no manden un HTML bien puesto. Hagan campañas cruzadas porque ustedes deben haber analizado al público. La gente que entró a mi web, luego entró a mi Facebook, de mi Facebook volvió a mi web, de mi web se fue a... no sé, le llegó el mail. Finalmente eso convierte una compra. ¿Sí? Así se logra el retorno verdadero. Cuando nosotros comencemos a plantear campañas, entendamos que todo esto que hemos hablado pasa 100% por haberla planificado de la forma correcta. La forma correcta de ser medida que es la parte más sangrienta y la forma en que luego nosotros sentimos que podemos comenzar a optimizar y tener ese retorno necesario. Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas... Muchas gracias. Gracias. Ah, por cierto, en el stand, que ya estamos ya casi al final de la feria, estamos dando, todos los que se escriban en el stand y nos dejen algún mensaje en nuestro muro, estamos dando una consultoría gratuita de marca sobre todo el tema digital. Entonces, nos pueden dejar sus mensajes, sus datos ahí. Y luego de eso, la AIDA, que es la ejecutiva, se va a encargar de darles una llamadita para darles una consultoría gratuita totalmente libre de lo que ustedes puedan hacer. Gracias. 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 Gracias.